Estoy contento de estar aquí, estoy agradecido que Dios me permite poder estar compartiendo con ustedes a Pastor Luis que me da esta oportunidad aprovechando que yo estaba por esta área y gracias por usted también estar aquí y un saludo a la familia que no pudo llegar conmigo esta mañana por tanto ejercicio que han hecho. Quiero aprovechar el tiempo y también mandar un saludo a nuestra congregación Casa Servir. Vamos a estar también mostrando y celebrando junto con ellos esta prédica, amén, y este servicio. Así que este momento no solamente lo están mirando los hermanos y amigos de Nueva Generación Cristiana pero también los amigos y los hermanos de Casa Servir, amén, cuando dicen amén. Y yo ya hemos orado, ¿verdad? Pero quiero hacer una cortica oración pidiendo al Señor que Él hable a nuestros corazones, amén. Señor, habla a nuestros corazones, ayúdanos a percibir tu palabra, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a vivir tu palabra. Espíritu Santo, si tú no haces eso en nosotros es imposible. Por tanto te pido que la palabra que tú has puesto en mi corazón para esta mañana es una palabra que no puede quedar presa en estas paredes, es una palabra que no puede quedar presa en nuestro entendimiento, es una palabra que tiene que ser liberada y vivida a través de nosotros, donde nosotros estamos y nos movemos. Por eso te pido, Espíritu Santo, comenzando conmigo y con cada individuo, persona, mujer y hombre, joven o niño que nos ve aquí o a través de los medios, Señor, que esta palabra sea liberada y nos lleve a hacer cosas que tú quieres que hagamos donde nosotros vivimos, en medio del lugar donde estamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que toda obra del enemigo sea atada, ligada y reprendida y sea tu obra la que sea puesta en alto. En el nombre de Jesús te damos gracia por permitirnos vivir en esta nación, Señor, y celebrar hoy juntos, Señor, como persona que ha venido de otro lugar para poder también gozar los privilegios que nos permites gozar en esta nación. Te lo pedimos y te pedimos por aquellos que están en otros lugares y otras naciones que por equio y razón no pueden quizás celebrar o gozar en sus días también con la libertad que tú quieres que ellos tengan. Y te pedimos que ellos también puedan gozar de esa libertad. Y te pedimos también, Padre Santo, por aquellos que aún en medio de libertad, Señor, todavía están esclavos y no te han conocido. Señor, ya sea por opresión espiritual o por la opresión del mismo hombre, el ser humano que esclaviza, Señor, con paradigmas y cosas que nos ponen, Señor, presos a no vivir la libertad que nos has llamado. Te pedimos por ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. He oído un 4, ¿verdad?, de julio que yo, como estaba diciendo el pastor, yo no había, me acuerdo, no me acuerdo haber celebrado un 4 de julio de esta forma. Y en un julio 4 del año 1776, ¿verdad?, se dio esta declaración de una independencia de Gran Bretaña, ¿verdad?, y del Rey. Y entonces tenemos un evento que aquí se celebra con desfiles y juegos artificiales y barbecue y hay tanta fiesta. Estaba mirando un poco para poder, antes de entrar, lo que quiero decir, que está conectado con esto. Por ejemplo, una de las cosas que se hace hoy es que va a haber mucho fuego pirotécnico, ¿verdad? Y usted va a ver celebraciones como estas. Y es interesante porque el que llegó a ser un futuro presidente, John Adams, ¿verdad?, en julio de 1776, él escribió a su esposa Abigail y le estaba diciendo que él esperaba que esto se convirtiera en una celebración anual en América. Y exactamente un año después, en el año 1777, el primera celebración de julio, ¿verdad?, de 4 de julio, se celebró y se celebró con un desfile y con juegos pirotécnicos. Y así empezó esta tradición que ha seguido por años y por años y por años. Así que nosotros no hemos sido los primeros. Ahora quizás es con más técnica, ¿verdad?, y quizás no los traen de la China, porque la mayoría de ellos vienen de la China, pero antes era diferente, pero se celebraba también con todo eso, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta ver esos fuegos y esto? Es lindo. Uno no se cansa, ¿verdad? A Dios le gustan las luces, es él el padre de las luces. Y usted también va a encontrar en el día de hoy bastante comida en abundancia. Usted sabe que, por ejemplo, en el día de hoy, de acuerdo a la revista Forbes, 155 millones de perros calientes se van a consumir hoy. Y varios de esos se los va a comer usted. Lo que produce para los Estados Unidos alrededor de 104.7 millones de perros, ¿verdad?, y con la venta de estos perros y 70.4 millones de estos panes que se hacen. Esto es interesante. Lo otro es que cuando se hizo el 4 de julio, cuando se firmó aquello, en aquella ocasión, en 4 de julio de 1776, los Estados Unidos de América tenían una población de 2.5 millones de habitantes. Los que pudieron ver ese acto y que pudieron vivir fueron 2.5 millones de habitantes. Hoy en día, los Estados Unidos, ¿verdad?, tenemos 332.5 millones. Lo que quiere decir que hubo o ha habido un crecimiento de 13.200 por ciento de crecimiento. Muchos de nosotros no nacimos aquí, vinimos de lejos, pero estamos aquí. Y yo le animo a usted que no solamente celebre la fecha de la patria donde usted salió, pero celebre, viva y goce donde usted está. Aunque pareciera que tuviera un corazón partido, viva donde está. Y es de eso que yo voy a hablar hoy. Y yo quiero recordarle a usted que si yo pudiera sacar algunas palabras claves de un día como hoy, yo sacaría la palabra, por ejemplo, unión, la palabra libertad y la palabra celebración. Y cuando empecé a buscar estas palabras en los diccionarios, se define unión y el concepto de unidad que viene de la palabra del latín unitas, que quiere decir unidad, que permite nombrar una determinada propiedad de las cosas que están relacionadas con la imposibilidad o división o separación. Escuche esto. Unión o unidad. La imposibilidad de división o separación. No es posible, por lo tanto, dividir o separar una unidad sin modificar su integridad y esencia. No olvide esto, no se puede separar, quebrar una unidad a menos que se modifique la esencia de aquello que lo une. Por eso que cada vez que el enemigo quiere dañar la unidad de un matrimonio, de una relación, de una iglesia, de lo que sea, él va a atacar la esencia, lo que lo une. Si no modificas eso, no puede cambiarse la unidad. Y para mantener la unidad no podemos permitir que se nos cambie la esencia de lo que nos une en esa relación, en esa vida. La otra palabra es la palabra libertad, que tiene que ver con independencia, no depender de alguien. Y la palabra libertad, ¿verdad? Se dice que es la facultad o virtud que proviene de una palabra en el latín, libertas o liberatis, mientras que en inglés equivale la palabra freedom, que se deriva, ¿verdad?, de una palabra indoeuropea que corresponde al concepto de amar. Entonces, en el español estamos hablando de este concepto de ser libre y en el español significa, en el inglés, el concepto de que amamos. Y la definición de libertad quiere decir o significa, es la idea de que uno ahora tiene la posibilidad de decidir, de manejarse sin restricciones y tomar decisiones siguiendo y respetando la propia conciencia y siendo responsable de esos actos que uno toma. O sea, la unidad no cambia a menos que se cambie la esencia y la libertad incluye este concepto de amor y este concepto de no dependencia, pero que nosotros ahora tenemos la posibilidad de decidir y ser responsable de esas decisiones. No olvide eso porque lo voy a explicar en los próximos minutos. Y la otra palabra sería celebración. Celebración es un término del latín que dice que es celebrativo y es el concepto que se refiere a la acción de celebrar, festejar, conmemorar, alabar, reverenciar algo a alguien, una reunión o un suceso. Es la idea de mostrar o sentir alegría o agrado por algo. Es la idea de hacerlo quizás públicamente en un acto solemne. Es la idea de expresar esas emociones. Ahora, pensando en esto, a mí me vino una frase que Dios me dio a mí y llegué a la conclusión basado en esto y a la práctica que te voy a dar ahora. Esta frase, ojalá tenga mucho sentido lo que yo he concluido. Y esta es mi conclusión. La unión nos conduce a la libertad y la libertad nos sumerge en poder celebrar. Y la celebración de nuestra libertad nos recuerda donde comenzó todo, en la vivencia de la unión. Atentamente, Néstor Gómez. Voy a repetírselo porque eso resume el mensaje de esta mañana. La unión nos conduce a la libertad. No podemos tener libertad si no estamos unidos. Y la libertad nos sumerge en el poder de celebrar. Porque somos libres, celebramos. Y la celebración de esa libertad nos recuerda dónde comenzó todo, en la unión. En la vivencia de esa unión. Y si usted aplica ese concepto, lo va a aplicar aún también dentro de la palabra de Dios. No pudo venir un Cristo a morir si era un Cristo dividido que no estaba unido con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia habla de una fe, de un bautismo, de un Señor, de un Cristo, de una misma verdad. Porque toda libertad comienza cuando hay unión. No puede haber libertad en un matrimonio si no hay unión. Y si no hay libertad, es difícil celebrar. En una iglesia donde no hay unión, no hay libertad y no se puede celebrar. Mi celebración es el reflejo de mi libertad y de donde nació, que fue la unión, con alguien o con algo. Y por eso el diablo detesta la unión. Y voy a explicarle este Salmo, que yo lo veía de una manera tan distinta y cuando Dios me dio esta palabra, me abrió los ojos espirituales. Vaya conmigo al Salmo 122. El Salmo 122. Es un Salmo que pertenece a los Salmos graduales o cantos de subidas. Es un grupo de Salmo que está en las Escrituras, que van desde el Salmo 120 al Salmo 134. Y los judíos tenían que celebrar fiestas como la Pascua, Tabernáculos y distintas otras celebraciones donde ellos tenían que subir literalmente por la ubicación donde se encontraba Israel. Tenían que subir y venían y subían y caminaban y por horas y por días y eso y venían donde ellos estaban al templo y tenían que hacer esta visita anualmente al templo y tenían que ir allí. Y mientras ellos iban subiendo, yendo hacia el templo, ellos tenían que, ellos empezaban a cantar o a recitar palabras y eran una serie de cantos. Y esos cantos, esos Salmos son estos, son Salmos graduales, Salmos de la gente que venía a Jerusalén a celebrar en sus fiestas. Y hay este Salmo 122 y lo vamos a ir leyendo poco a poco y explicándose. Empecemos en el versículo 1. Versículo 1 dice, Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Y yo le pido que ya que usted vino y ya que usted nos está mirando allá, haga todo el esfuerzo para prestar atención aquí porque yo le prometo que cuando usted escuche esta palabra va a entender esta palabra y el concepto de unión, libertad y celebración. Y yo quiero que usted traslade y viva esto en su vida porque hoy Dios nos va a plantar un reto. Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. ¿Qué está hablando aquí? De tener un mismo sentir con los que van a la casa de Dios. Yo me alegro con aquellos que participan y van a celebrar en la casa de Dios. No puedo ser una persona ajena que no le guste que otros celebren. Si la alegría debe ser la emoción que nos lleva al acercarnos a la casa de Dios. Cuando usted viene aquí usted tiene que estar alegre para venir y cuando usted viene a celebrar usted tiene que estar alegre para celebrar. No solamente por usted pero por los que vienen. La pregunta es la siguiente. ¿Te alegras con los que han decidido ir a la casa de Dios? ¿Te alegras con aquellos que deciden venir a la casa de Dios? Y como quizás usted tiene que tomar 10 o 15 minutos para llegar aquí o cero segundos prender una computadora y estar ahí en el parque o en la sala donde usted está y escuchar el mensaje. Pero esta gente tenía que caminar horas y a veces días para llegar a la casa de Dios. Y David está diciendo ¡Yo me alegro! ¿Cuál era el lugar específico? ¿Cuál casa? La de Jehová. ¿Sabe? Es el lugar de Dios. Le pertenece a Dios. Es el lugar donde nos encontramos con Dios. Es el lugar especial. Si el lugar especial donde está Dios, donde está la presencia de Dios o un lugar como este o cualquier lugar es el lugar especial y usted debe gozarse y alegrarse con ir a ese lugar. Yo espero que usted haya llegado hoy y creo que vino con esa disposición. ¿Sabe? En el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos esa casa. La iglesia tanto como nosotros es el lugar donde nos reunimos y pertenecemos a Dios. La Biblia dice no dejes de congregarte como algunos tienen la mala costumbre de no congregarse. Hoy en día hay una iglesia yo no la entiendo en un tipo de diáspora donde pudiendo congregarse no se congregan. Dan sus diezmos no hay problema que lo dé por línea siga dándolo pero escuchan por línea siga haciéndolo pero nunca viene. No hay nada que les impida venir sencillamente ellos no pertenecen en ningún lugar y es difícil ser iglesia porque la originalidad de la iglesia es que necesitamos sentarnos al lado de personas que son cómodos diferentes que nosotros. Esto a mí me incomoda. Yo no puedo juzgar todos los casos porque cada caso es diferente pero yo quiero que sepa él otra vez había una persona que me estaba mandando palabra, 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 palabra y cuando descubrí que esa persona no se congrega en ningún lugar pudiéndose congregar yo no le escucho su palabra. Yo no puedo escuchar a alguien que pudiendo congregarse me va a enseñar a mí que me congrego. Que tengo que lidiar con gente fácil o difícil gente que me ama o no me ama porque desde el colchón de una casa yo le puedo enseñar al mundo entero y lo hago tengo un devocional que se llama Dios en Acción búsquelo diosenaccion.com 24 países desde la última vez que vine aquí cientos y cientos de personas escuchando un devocional que dura de 4 a 10 minutos pero eso no me excusa a mí de mi tiempo con Dios y de congregarme pudiendo hacerlo cuando dicen amén dígale que está al otro lado pudiendo haciéndolo eso hemos establecido el primer punto que hay un lugar que es este pero también es nuestro templo y cuando yo empiece a hablar de la casa de Dios estoy hablando de este lugar estoy hablando de ti que eres la casa mire el versículo 2 y puedo decir más pero esto es la idea principal experimente la alegría y el sentimiento de emocionarse con venir al lugar de Dios cuando dicen gloria a Dios salmo 100 dice 100 dice voy a la casa del Señor alegrando celebrando cuando dicen gloria a Dios son la casa de Dios un lugar para celebrar usted lo acaba de hacer la casa de Dios aquí la casa de Dios aquí aquí celebramos mientras usted está en el baño y en el sofá usted celebra cuando dicen gloria a Dios y cuando viene aquí usted celebra que celebra la independencia que Cristo te ha dado la relación que tienes con el Señor que celebra lo que Dios está haciendo en tu vida la provisión que Dios te dio la respuesta que Dios te dio lo que Dios está trabajando lo que hizo lo que está haciendo y lo que va a hacer porque cada vez que tú celebres lo que Dios va a hacer es un acto de fe porque está en el futuro pero tú te adelantas en el presente diciendo creo que lo va a hacer no permita que el diablo te robe la alabanza del ayer del hoy y del mañana la iglesia celebra celebra aquí y celebra en nuestras casas en nuestros cuerpos en nuestras vidas y usted se alegra con aquellos que lo hacen no los pone abajo y no los desanima porque vaya a la iglesia y lo que te pasa en la iglesia eso me deja saber que usted no conoce la Biblia y nunca ha leído el Salmo 122 verso 2 dice nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén ¿sabe qué quiere decir esto? porque ahí estaba el templo dentro de Jerusalén dos cosas yo conozco lo que está diciendo este escritor donde está la casa de Dios y yo he estado allí tengo la experiencia de estar allí también por eso me puedo identificar y gozar con los que van a la casa de Dios en Jerusalén en otras palabras me gozo en mi comunidad me gozo donde yo estoy con aquellos que van a la casa de Dios cuando dicen amén porque he estado allí usted no le puede hablar a alguien de iglesia o de esta casa si usted no ha estado aquí y no usted no le puede hablar a otro de que usted es casa de Dios si Dios no está en usted pero usted cuando empieza a experimentar a Dios en su vida usted tiene todo el derecho de decir yo soy una casa de Dios y sé lo que Dios puede hacer en una persona ¿cuánto dice gloria a Dios? yo era así ahora soy aquí era así soy asá todavía soy así pero veo que Dios está siendo asá cuando dicen gloria a Dios cuando dicen gloria a Dios no deje que el diablo lo inmudezca a usted porque todavía usted esté en un proceso donde Dios lo está tratando a usted superaste cosas y hay cosas que estás superando y hay cosas que vas a superar pero es porque Dios ha hecho de ti una casa la pregunta entonces será que se conoce nuestras comunidades o nuestro pueblo por la casa de Dios que mora ahí porque él está diciendo nuestros pies estuvieron dentro de las puertas de Jerusalén lo que está diciendo yo conozco la casa que está en Jerusalén lo que él está diciendo es que North Providence tiene que ser conocida porque North Providence hay una iglesia que se llama Nueva Generación Cristiana lo que está diciendo ahí que en New York futuramente en Kent hay una iglesia que se llama Casa Servil el vecindario tuyo tiene que saber que ahí vive Pedro José Rodríguez de la Santísima Trinidad de las Cuatro Marías y ese es diferente a su nombre a su nombre a su nombre y aunque no conozcan tu vida allí donde tú estás ese lugar es distinto ¿sabes por qué? porque tú estás allí ¿y sabes por qué? porque Dios está en ti la gente va a decir conozco a este hombre conozco a esta mujer el que vive en esa casa interesante versículo 3 Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí ¿ya entiende el concepto de unidad? donde está la casa de Dios es una ciudad que ha sido edificada bajo el principio de unidad bien unida entre sí otra traducción dice construida para que la comunidad se reúna el templo estaba en Jerusalén para que la gente fuera ¿de qué nos sirve tener templo si la gente no viene y lo abrimos solamente dos horas? uno de mis objetivos cuando tengamos el templo que vamos a tener es que podamos hacer distintas cosas y eso es lo que Dios quiere contigo casa servir y eso es lo que quiere contigo nueva generación cristiana ¿qué es lo que estamos diciendo? que tenemos que estar unidos donde estamos cuando dicen gloria a Dios si la casa de Dios en nuestras comunidades está para mantener escucha esto edificar la unidad de la ciudad no puede destruir la unidad que debe haber en la ciudad traducido al español casa servir y NGC y la iglesia donde está debe estar allí para mantener la esencia de la libertad la esencia de eso que es la unidad en otras palabras mi matrimonio como casa que somos estamos allí para hacer un matrimonio que muestre y traiga unidad en la familia donde nos colocaron usted no puede ser el tío y la tía la prima y el primo el esposo y la esposa que son cristianos pero en tu familia eres causa de desunión en tu familia no pueden identificar que tú eres la casa de esa familia que tú eres el que llevas el espíritu de unidad Dios lo salvó usted y a mí para mantener la unidad de North Providence de New York de la familia del barrio del trabajo donde estamos usted es eso para que otros celebren independencia para que otros recuerden que es la unidad de una casa la que hace la diferencia díganle que está a su lado él está muy emocionado ahí pero nos está diciendo la verdad cuando están entendiendo esto la pregunta es que está haciendo la casa de Dios en Providence para mantener la unidad en esta ciudad que está haciendo en EGC que está haciendo casa servir en Georgetown o en Ken o en los pueblos donde nosotros estamos esta unidad la iglesia en nuestras comunidades y esto tiene que ir más allá que iglesias y congregaciones también puedan unirse hacer cosas para traer unidad y ser distinto donde estamos cuando dicen gloria a Dios cuando dicen gloria a Dios y si hay una cosa bien difícil es que las iglesias se lleven la una a la otra y a veces no es la iglesia son quienes están encargados de las iglesias porque quieren es poder quieren es manipular y no entendieron que el poder y el que controla es Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y permitimos que diferencias culturales y otros tipos de diferencias sea la que nos marque usted cante suave yo canto rápido no nos critiquemos pero vamos a mantener la unidad en donde está nuestra iglesia vamos a mantener la luz en ese lugar vamos a hacer algo por este lugar versículo 4 y allá subieron las tribus las tribus de Jehová conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová que está diciendo ese texto los que le pertenecen a Dios suben a Jerusalén los que le pertenecen a Dios son los que van a adorar en el templo los que le pertenecen al Señor son los que entendemos que esta es la casa de Dios y yo tengo que adorarle ¿cuánto dicen amén? si tal como se les ordenó presentarse ante Dios en la casa de Dios tres veces al año ellos tenían que hacerlo si se da cuenta que pudiendo llegar usted debe hacerlo por eso que dice la Biblia que no deje la costumbre pero no deje la costumbre solamente de reunirse aquí pero no deje la costumbre de reunirse en su casa no deje la costumbre de reunirse usted y el Señor en su tiempo con Dios ¿cuánto dicen amén? le hago una pregunta ¿cuándo es que usted va a subir a su cuarto a hablar con Dios otra vez? ¿cuándo es que usted va a subir otra vez a su sala a hablar con Dios? ¿cuándo es que usted va a subir otra vez a este lugar aquí para hablar y mantener esa comunión con el Señor? ¿saben? lo que está diciendo ese texto es los que son de Dios suben a la ciudad para estar en la casa de Dios con el propósito de alabarle Dios está enviando gente a nuestras comunidades escuche esto para que ellos lleguen a la casa de Dios a cumplir su propósito que aprendan y puedan alabar a Dios que los trajo aquí de otros países y ciudades no para que se pierdan Dios no lo trajo usted aquí para que usted se comprara y terminara de construir la casa en Venezuela eso es una excusa eso lo puede hacer usted pero ese no es el propósito principal el propósito principal no lo trajo Dios aquí sencillamente para que usted pudiera tener 15 pares de zapatos está bien con los 15 pares de zapatos el propósito principal no fue para que usted consiguiera una mujer y un hombre aquí se casara eso está bien gloria a Dios pero detrás de todo eso es la realidad Dios te trajo aquí para que tú en el lugar donde estés celebres quien es el Dios de tu vida que te trajo de allá hasta acá que te dio esta mujer que te dio sus zapatos que te dio la capacidad de ser el hombre y la mujer más inteligente en tu familia o en tu escuela cuando quitamos nuestra mirada de Dios nos adoramos a nosotros mismos cuando quitamos la mirada de Dios adoramos a otra gente cuando quitamos nuestras miradas de Dios adoramos a santos a personajes y a cosas pero mientras entendemos que venimos aquí es para alabarle cuando dicen gloria a Dios yo le hago una pregunta será que esta mañana usted le robó alabanza a Dios será que en tu casa cuando te reúnes tú con Dios le robas alabanzas será que en la comunidad donde Dios te ha puesto tú le robas alabanzas me encanta estos jugadores cuando se arrodillan no les da pena hasta el chicharito se arrodilla lo que quiero decir que vinimos a la casa de Dios con un propósito y es celebrar cuando dicen gloria a Dios si es escuchar su palabra si es celebrar las fiestas pero hay que alabarle y se la alaba por cosas Dios se le adora y se la alaba se le adora por lo que él es y se le alaba por lo que él hace pero como nosotros tenemos una mente limitada Dios tiene que hacer cosas para entender quien es él por eso él salva para que entiendas que él es salvador por eso él te perdona para que tú y yo entendamos que es perdonador porque nuestra mente no puede digerir un Dios sin fin omnipotente y todopoderoso y meterlo en esta mente es imposible entonces Dios para poder tratar contigo y conmigo tiene que hacer cosas haces cosas para que él tú y yo entendamos quien es él lo que hace Dios todo lo que hace Dios es para llevarte a ti y a mí al punto de entender quien es él la acción de Dios muestra quien es él y Dios está haciendo cosas para que tú celebres Dios está haciendo cosas para que tú como casa tú donde vayas celebres tú en tu casa celebre y tú en esta casa celebre y la iglesia celebre cuando dicen amén pero el diablo ha robado la música y ha robado las cosas y él está poniendo mensajes que no son los mensajes que Dios quiere dile al que está a tu lado gloria a Dios la pregunta es que estás haciendo en la casa de Dios para ser instrumento de Dios para alcanzar aquellos que llegan a nuestras comunidades y vean una iglesia que alcanza Dios no trajo a nueva generación cristiana a este lugar para que no alcancemos a personas Dios no trae a casa servir al nuevo templo donde vamos a estar para que se pierdan los de Ken los de Carmen los de Brewster los de Paul y de Washington los de Wappinger los de Poughkeepsie y del condado de Dolce y de Worcester y de Poughkeepsie no Dios nos trajo ahí aunque haya las iglesias que están ahí es porque estamos allí para celebrar estamos allí para traer unidad y lo mismo usted y yo versículo 5 porque allá están las sillas del juicio los tronos de la casa de David esto es profundo en Jerusalén en Jerusalén estaban las cortes de justicia y de David él se sentaba en el trono donde llegaban los casos que no se podían resolver en las cortes o tronos menores y él hacía justicia él era la máxima después que no se resolvía acá sabes la justicia que se debía implementar estaba en Jerusalén donde estaba la casa de Dios y esa justicia también debe ser parte de la casa de Dios sabes no podía la casa de Dios existir fuera de la justicia divina puede pues se sirve a un Dios justo y el rey David basaba su justicia en los principios divinos entonces podemos decir que también la casa de Dios es decir usted como iglesia nuestra congregación nosotros como hijos de Dios estamos puestos para hacer luz de justicia en la ciudad donde estamos permíteme repetírselo en esta palabra no solamente es para alabar no solamente para mostrar la unidad pero donde estamos es para hacer justicia el pastor le acaba de decir algo al principio y yo quiero que usted sepa como iglesia tenemos que demostrar la justicia divina de Dios cuanto dicen gloria a Dios en el lugar donde estamos usted y yo estamos llamados para hacer lo que es justo lo que es correcto no podemos ser injusto y ahí en el barrio donde usted está usted tiene que hacer lo que es justo y en tu familia tú tienes que hacer lo que es justo aunque no le guste a la abuela tú tienes que hacer lo que es justo con amor aunque no le gusta el tío que manda en toda esa familia tuya tú tienes que hacerlo justo con amor no al pra 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 pero con amor con dulzura con sabor goya con sofrito colombiano usted tiene que ponerle la gracia que se llama unción del Espíritu Santo pero tienes que hacer lo que es justo no puedes patrocinar cosas que no se tienen que patrocinar pero tampoco puede ser un grosero tienes que hacerlo con gracia y amor dile que está a tu lado eso parece que fue para ti la pregunta que se está haciendo aquí es ¿será que la iglesia la casa de Dios casa servir nueva generación cristiana y la iglesia como tal está siendo luz de justicia en nuestros barrios comunidades donde nosotros vivimos ¿qué ejemplo de justicia hay dentro de la iglesia de la ciudad para que otros en la ciudad puedan mirar a la iglesia y decir esa iglesia es una iglesia justa esa familia es una familia justa ese hombre es un hombre justo este jefe es un jefe justo esta mujer es una mujer justa este es un futbolista justo este es un beibolista justo este es un estudiante justo esa es una muchacha justa hoy brillas aquí y brillarás mañana cuando vayas a tu salón de belleza y brillarás mañana cuando hagas tu negocio y brillarás mañana cuando vendas el carro no puedes tú ser un tramposo vendiendo carro no puedes ser el mecánico tramposo que todo el mundo conoce que viene a MGS y a casa a servir no puedes ser el promero peor de los promeros que no y después está que no me da trabajo dale algo a Dios para que te honre dale actos de justicia dale algo a Dios para que bendiga el esfuerzo de tu trabajo haz lo que Él te dice que hagas número 6 pedid por la paz de Jerusalén sean prosperados los que aman 7 sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios 8 por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo de ahí sale ese versículo de orar por la paz de Jerusalén pero permíteme explicarte lo que acaba de decir este texto el nombre Jerusalén sabe que significa el nombre Jerusalén significa ciudad de paz y en la ciudad y en la ciudad de paz estaba el templo hemos hablado de unidad de justicia de celebrar y ahora estamos hablando de interceder y pedir por la ciudad de paz donde está una iglesia de paz aquí el salmista reta a que se ore e interceda por la ciudad que es la petición que le está diciendo ahora es un llamado a orar son una iglesia se mantienen unidad se mantiene celebrando se mantiene alabando y se mantiene celebrando y se mantiene siendo luz eso es lo que estamos diciendo y cuál era la petición pedir por la paz de la ciudad de la paz hay una palabra profética no solamente para Jerusalén nueva generación cristiana y la iglesia general de Jesucristo y casa servir somos una ciudad de paz pero cómo es posible que vas a orar por una ciudad de paz y por una iglesia de paz porque la paz hay que mantenerla porque la paz hay que cuidarla cuando dicen gloria a Dios aquí el salmista hace esto paz qué significa la palabra paz en hebreo shalom que quiere decir bienestar salud prosperidad felicidad en toda área es la casa de Dios que lleva esa responsabilidad de orar por la ciudad donde están y lo que Dios nos está diciendo es lo que estaban haciendo los hermanos que llegaron a las nueve aquí a orar no puede haber una iglesia donde tengamos más actividades y poca oración no puede haber una iglesia que llegue a los destinos que Dios quiere casa servir tiene que entrar a un nivel de búsqueda de oración dedicación a Dios porque nosotros somos los que vamos a estar en esa ciudad y el Señor está diciendo yo te he puesto ahí para que ores por la paz del lugar donde tú estás yo te he traído a North Providence para que tú ores por la paz de North Providence para el barrio que tú estás para el pueblo que tú estás eres tú como iglesia la que te paras entre Dios entre el diablo y ese que está allá que otros rechazan tú vas a orar tú vas a interceder es fácil señalar los movimientos que están pasando ahora políticos le pregunto ¿está orando usted? es fácil decir que no estamos de acuerdo y está bien pero estaremos orando nosotros para que se nos devuelva el arco iris para que se nos revuelva nos devuelvan nuestra ethnicity nuestra identidad hay que orar hay que amar pero hay que amar ¿cuánto dicen gloria a Dios? dígale que está a tu lado eso fue tremendo y me quedan pocos minutos pero tengo que decir esto la pregunta es ¿cómo se va a pedir por la paz de la ciudad si la casa de Dios está dividida? la pregunta es ¿será que la casa de Dios se ha tomado en serio el interceder por su ciudad? tenemos que hacer un servicio de intercesión donde esta cantidad de personas venga que usted responda cuando el pastor diga tenemos que venir a interceder no espere que venga un terremoto para entonces interceder sea preventivo la petición por tu ciudad es por la paz de nuestras comunidades para que sea un lugar de paz la oración tuya es por nuestra familia que sea un lugar de paz que en nuestro trabajo usted pueda trabajar en un lugar de paz ¿cuánto dicen gloria a Dios? cuando la casa de Dios ama su ciudad ora por ella por su paz la oración de paz nace del amor eso es lo que dice ese texto porque te amo oro por ti porque amo esta ciudad porque salí de República Dominicana y ahora estoy aquí clavado en North Providence amo y tengo que amar a North Providence o Patak o donde usted viva tienes que amar el lugar donde está cuando dicen gloria a Dios tengo que amar la ciudad allá en Wacheste en Doches en Pullman y orar por ellos cuando la casa de Dios hace eso oramos por amor la casa que por amor ora por la ciudad por su paz dice el texto ese la prosperará repite conmigo cuando oro por mi ciudad por mi casa por mi familia lo hago por amor y Dios dice que al hacerlo por amor voy a prosperar ese lugar di conmigo Dios quiere prosperar más a NGC Dios quiere prosperar a casa servida Dios quiere prosperar a la iglesia ¿cuánto dicen gloria a Dios? la prosperidad sabe donde nace de una vida de adoración sabe donde nace la prosperidad de gente que ama que intercede y hace esto que estoy diciendo yo permíteme terminar diciendo esto la casa de Dios debe orar por la paz y la protección de la ciudad no solamente ore para que Dios la prospere pero ore para que Dios proteja ore por la protección de esta iglesia ore por la protección de su familia ore por la protección suya y ore por la protección del pueblo del barrio donde usted vive la casa de Dios debe orar por la paz de descanso dentro de los lugares del gobierno eso es lo que está diciendo ahí ore para que exista la paz el descanso dentro del gobierno ¿cuánto dicen gloria a Dios? hay que orar por el gobierno porque amo a los hermanos de la fe y a los ciudadanos de mi ciudad declaro paz sobre ellos y ese texto está hablando donde el salmista dice declaro la paz de Dios empiece a declarar y a orar ¿cuánto dicen gloria a Dios? haga esta matemática ore y en su oración empieza a declarar empieza a declarar viene la salud viene el bienestar viene la prosperidad viene la protección sobre esta casa sobre los miembros porque si usted prospera prospera mucho si usted es bendecido muchos son bendecidos ¿cuánto dicen gloria a Dios? y tu prosperidad y tu bendición va a ser la razón para que Dios haga algo rápido y realmente la pregunta es ¿estamos declarando paz sobre la casa de Dios y la comunidad? porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos Mateo 18 20 y el último versículo y me tomo un minuto para eso versículo 9 mire lo que dice por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré su bien porque amamos la casa de Dios buscamos el bien de la casa de Dios y usted tiene que buscar el bien de esta casa lo que vamos a hacer por casa servir y por NGC lo vamos a hacer porque queremos lo mejor para ellos vamos a servir para el mejor en cada ministerio por lo mejor porque le amamos entonces la pregunta es ¿qué tanto amamos a esta casa de Dios? ¿qué tanto estamos buscando el bien de la casa de Dios y de la comunidad? ¿estoy como líder de la casa de Dios promoviendo el bien de la casa y de la comunidad? y si usted es la casa de Dios está usted orando por usted por la paz de usted por la prosperidad de usted por la protección de usted por el bienestar de usted si usted se ama tiene que buscar lo que es correcto para usted no lo malo para usted porque amamos a la iglesia tenemos que amar a la comunidad donde estamos esa es la palabra ¿cuántos reciben esa palabra hoy? incline tu rostro Dios quiere que seamos una iglesia unida que celebre la independencia la libertad pero como casa estamos llamados a ser luz a mantener la unidad celebrar y tener el propósito como casa estamos llamados a hacerlo por amor interceder ser lo justo como casa estamos llamados a amar y ver como Dios trae paz y se mueve donde tiene que moverse en nuestras vidas Padre venimos delante de tu presencia yo te ruego en el nombre de Jesús que en el día de hoy tú nos ayudes a ser esa casa de paz que interceda que alaba que busca lo justo que somos luz que dependemos de ti que queremos el bien y vemos lo que tú haces en el nombre de Jesús Amén